Hola amigos, soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy vuelvo con mi última herramienta favorita El microscopio ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha tenido mucho éxito mi versus de... Burger King, McDonald's, comida bajo el microscopio Ha salido hasta en un diario de tirada nacional Sí, sí Un artículo sobre mi análisis, ¿qué os parece? Bueno, pues hoy, ¿qué tengo? Un día de pollo, tenemos el Chicken Day Porque hoy vamos a analizar Pollo casero, frito por mí Con Kentucky Fried Chicken ¿Me acompañáis? ¡Vamos allá! Bueno chicos, pues aquí tengo los pollos Las piezas de pollo del Coronel Sanders De este que está aquí El que se ha inventado esto del Kentucky Fried Chicken Este señor Y tenemos nuggets de Mercadona Que tienen un rebozado muy parecido Y una pechuga de pollo así de lo más normal Frita ¿Qué pasa? Que esto lleva 24 horas hecho Es para ver si vemos algo sospechoso a las 24 horas Así que tengo por aquí una alita de pollo Con su pico y todo, todo rebozado Un trozo de pollo, tal que así Y un trozo de alita La pechuga Y tenemos también, pues las patatas Las patatas Que pone aquí delicious Del Kentucky Fried Chicken Pero la verdad que están tiesas Como que porque están frísimas Evidentemente están súper frías Bueno, vamos a ver un poquito Si hay alguna diferencia Entre el pollo que nos compramos en el supermercado Y que nos freímos nosotros en casa Y el del Kentucky Fried Chicken Especialistas en pollo Así que vamos a ver Vamos a ver cómo va la cosa Tengo aquí cortado ya un nugget Voy a cortar aquí también el filete de pollo Así en trocitos para ver cosas Y vamos a cortar también trozos de el pollo Que malamente lo voy a cortar cuando tiene hueso Porque claro, hay que Nina, ¿qué haces aquí? Tengo a la perra Es que el olor Ven aquí, ven aquí Que te voy a enseñar Ven aquí, cariño Ven aquí Mirad Mirad ¿Quién viene a saludarme? Porque le huele a pollo todo muy rico A ver Ay, cómo huele Ay, cómo huele Ay, qué rico Qué rico Luego te doy Luego te doy Sí, sí, sí No te enganches con el cable Nina, Nina Ay, Dios mío Dios mío A ver si me limpio, eh A ver si me limpio ¿Por qué? Porque si tengo pelos de perro Ya alarmamos No tengo nada Así que seguimos Bueno, voy a cortarlo Ahora sí que lo voy a cortar Con cuchillo y tenedor Para no meter la mano Nina, déjame Hasta ladra Ladra de la emoción ella Vamos a ver Esto está un poco difícil De cortar así, eh Esto se hace con las manos Es todo rebozado esto Es que no encuentro casi el pollo De verdad lo digo Ahora Nina, que no Luego Luego te doy Luego te doy Bueno, así que vamos a empezar ¿Por dónde? Pues no lo sé Empezamos con la pechuga de pollo tradicional Con este trocito por ejemplo Voy a ponerlo aquí Y voy a ajustar el microscopio Para poder verlo súper de cerca Y que no me tiemble el pulso Mirad Así es como se ve El pollo tradicional Vamos a darle más luz Bueno, así Esto es un trocito de pollo frito De pechuga Que se ve así De esta manera Vamos a ver si Ay, mirad, mirad Se ve como una venita Por ahí La verdad es que Es que esto de la comida Tiene muy mala pinta de cerca, eh Es que me voy a acabar comiendo Cosas de la huerta mamá Mirad que mala pinta tiene esto Esto es lo que yo he hecho en casa He frito un trozo Voy a coger otro trozo Más grande Este Oye, oye Mira qué puntitos tiene Estos puntitos son de De freírse, vamos Que son zonas como más quemadas Imagino yo, digo No creo que el pollo tenga lunares Todos los puntitos que se ven Esto es Nuestra pechuga de pollo Frita En casa A ver la parte más tostadita Que sería esta Así se ve Esta es la pechuga de pollo Tradicional Que nos hacemos en casa Vale Vamos a pasar ahora Con un nugget A ver cómo se ve un nugget Vamos a verlo por dentro Luego vamos a ver el rebozado Mira, se ve así como más rosado La verdad es que Es más rosadito Pero No sé No me acaba a mí De tener buena pinta Esto no me acaba de convencer, eh Porque se ve así como Un poco grasoso Tiene pinta de grasoso No sé Según ves esto así No sabes muy bien lo que es Vamos a ver el rebozadillo Mirad Este es el rebozado En Nare La parte de arriba Mirad Veis las pintitas negras De nuevo Es de la fritura De freírlo en casa El rebozado Va soltando partículas Que con el aceite caliente Se van quemando Y se van pegando Al rebozado Ahí están Son pequeñitas Pero sí que están ahí Esta es una parte así Más oscurita A ver Vamos a darle la vuelta Veis Siempre hay pequeñas motitas De cosas negras En el rebozado Vamos a ver el rebozado De Kentucky Fried Chicken Vamos a poner esta alita Así se ve el rebozado Mirad De nuestra alita No tiene mala pinta del todo Porque yo no lo encuentro Pues los puntitos negros Que he encontrado En lo que yo he hecho en casa, eh O sea que a lo mejor Tienen un sistema De freír Diferente O muy limpio Para que no salgan Estos trocitos Como carbonizados A ver si tiene zonas Más oscuras De estar más fritas Evidentemente Por unos sitios Siempre se fríe Más que por otros Aquí a ver Mirad Así se ve el rebozado Del Kentucky Fried Chicken Que la verdad Pues no No tiene mala pinta La verdad Vamos a ver otro trozo Pero yo No le veo Tampoco muy mala pinta A la cosa Otro trozo por aquí Creo que tiene Bueno un color Bastante Bastante uniforme Eso sí, eh Todo debajo del microscopio Parece súper súper grasiento Es como que Si fueras a comer Cualquiera de estas cosas Te fueras a poner Directamente así Para la dieta Esto no es Para la dieta No, no, no Operación bikini No Bueno vamos a ver Por dentro El pollo Como vemos El pollo por dentro Vamos a coger un trocito Y lo vamos a poner Aquí Mirad Así es como se ve La carne De una alita Por dentro La verdad es que esto Da un poco de repeluz A ver a ver Que hay por aquí Esto es una zona Así como Que tiene como sangre Pegada al hueso Esto es La carne De pollo En cuestión Que blanquito Que blanquito Se ve súper súper blanquito Vamos a ver otro trozo De otra pieza Por ejemplo esta Vamos así Vamos a abrirlo un poco Y lo ponemos así Que tenemos por aquí Bueno pues De nuevo esto es una zona Así un poco Que tiene un poquito De sangre Está en una zona Más pegada al hueso Que se ve con más sangre Y esto es La carne Tal cual Da un poquito De De cosa Y de cerca Como que no Tiene así Como muy buena pinta En general No tiene buena pinta Nada Y os recomiendo Que de verdad Que comáis Y no lo metáis Debajo del microscopio Bueno Que más tenemos Por ver Hemos visto Un rebozado Otro rebozado Y la carne Y ahora vamos a ver Las patatas Hablo de las patatitas Que tienen bastante Buen color Y no se le ve Así nada raro Que se me escapa La patata Es que son tan finitas Voy a poner varias Porque estas son Bastante finas A mi me gustan Más gorditas Bueno Por ahí se ve La patata Con algún puntito Pero bueno Tampoco tiene nada Que llame la atención ¿Veis? ¿Veis las burbujitas De fritura Que como hace En la patata Es como que explota Al freír por la superficie Es como que Mola, mola Chulo de ver Y vamos a ver La patata por dentro Esta está un poco hueca A ver Mi uña No, yo quiero ver La patata Aquí está Aquí está Aquí está Que la pillo No, que se me va Para que la Para la derecha Para abajo ¡Ay, Dios mío! ¿Las veces está la patata? Hombre ¿Pero dónde está? No te escapes Ahí está Un poco hueca por dentro Pero que no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahí está la patata Que ya os digo Que está como Súper hueca por dentro Tiene un agujero ahí Tremendo Vamos a ver Otro trozo Esta también está muy hueca Esta también está hueca ¿Pero qué pasa con la patata? Ahí está Ahí está Se ve, se ve, se ve Aunque siguen estando huecas Por dentro Muy huecas Yo no sé si es porque han pasado 24 horas O qué Pero es como que la patata Se ha esfumado Pues nada, chicos Hemos visto todo Hemos visto Pues una pechuga de pollo Un filete de pollo frito Unos nuggets De Mercadona Que he comprado en Mercadona Que tiene un rehusado muy parecido Al del Kentucky Fried Chicken Y las patatas también Hemos visto el Kentucky Fried Chicken ¿A qué conclusión hemos llegado? Yo no sé vosotros Pero yo Particularmente No me tiene especial mala pinta La de la comida rápida Por ser de comida rápida Respecto a la otra La verdad es que no No he encontrado Ni más manchas Ni más mala pinta Ni nada de nada La verdad es que todo me tiene una pinta Bastante parecida Incluso Lo que he hecho yo en casa Lo que he frito yo en casa Pues me tenía como muchos más puntitos De partes carbonizadas Del pollo Que lo he comprado Que lo que he comprado Que yo no sé Qué sistema tendrán para freír Pero bueno Yo creo que debe ser bastante bueno Porque ya os digo No aparecen manchitas negras Ni nada de nada En cambio Lo que yo he frito en casa Sí Así que bueno Me ha sorprendido gratamente Esta vez me ha sorprendido gratamente Aunque todo de aspecto bajo el microscopio No tiene nada de buena pinta Así que las cosas Yo creo que las grasas Comerlas con mesura Pero hay que comerlas Que también dan mucha alegría Para el cuerpo Espero que os haya gustado Mucho este nuevo análisis Del microscopio Si es así Regaladme un like Suscribiros Y compartir Nos vemos en el siguiente Chao chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!